Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Todas las naves espaciales y los instrumentos fallan ocasionalmente, e incluso el telescopio espacial más poderoso tampoco es inmune, ¿no? Ustedes saben que se lanzó en diciembre del 2021, ha estado realizando observaciones científicas desde julio del año pasado, ha sorprendido al mundo con magníficas imágenes y datos incluso revolucionarios, pero el 15 de enero el NIRIS, que es el instrumento, digamos, el espectrógrafo de infrarrojo cercano, experimentó un retraso en las comunicaciones, lo que provocó que su software de vuelo se agotara, según un comunicado de la NASA que lleva fecha del 24 de enero. Hoy NIRIS no se puede utilizar para ciencia, actualmente no se puede usar, pero aclaran que no hay indicios de ningún peligro para el hardware, y el observatorio y otros instrumentos gozan de buena salud. Las observaciones científicas afectadas serán reprogramadas. El NIRIS es una contribución de la Agencia Espacial Canadiense, por lo que el personal de la NASA y esa agencia, bueno, están colaborando para solucionar el problema. En condiciones normales, NIRIS puede funcionar en cuatro modos diferentes, puede funcionar como una cámara cuando los otros instrumentos del web están ocupados, puede analizar las firmas de luz para estudiar las atmósferas de pequeños exoplanetas, puede realizar imágenes de alto contraste y tiene un modo diseñado para encontrar también galaxias distantes. Recordemos, y lo dijimos aquí en el canal en su momento, que NIRIS no es el primer instrumento en el web que tiene problemas. En agosto, una rueda de rejilla dentro del MIRI, que es el instrumento de infrarrojo medio, comenzó a mostrar signos de fricción. La rueda se usa solo en uno de los cuatro modos de observación del instrumento, por lo que el personal detuvo esas observaciones, mientras continuaba el trabajo de MIRI en sus otros tres modos. Para noviembre, los ingenieros rastrearon la causa del problema y comenzaron a desarrollar pautas para usar de manera segura el modo afectado, llamado espectrómetro de resolución media. Además, en diciembre, el observatorio pasó dos semanas con una falla que envió repetidamente al telescopio al modo seguro, interrumpiendo las observaciones científicas. Los ingenieros rastrearon el problema hasta una falla de software en el sistema de control de actitud del observatorio, que controla la dirección a la que apunta la nave espacial. Pero el observatorio volvió a sus operaciones normales a partir de ese problema el 20 de diciembre. Y el anuncio de MIRI se produce, fíjense, precisamente un año después de que el web llegara a su puesto de avanzada, el punto 2 de Lagrange, que se encuentra, como bien sabemos, a un millón y medio de kilómetros de distancia de la Tierra, en el lado opuesto al Sol. Los tendré al tanto, en la medida que haya novedades, esperemos que este problema se resuelva rápidamente como lo hicieron con los anteriores. Muy amables por seguir el canal y hasta el próximo reporte.